Hola, hola. Hoy sí. Hoy sí, chicos. Vaya, chicos. Hoy, por favor, entren al otro que les acabo de decir. Ya. Sí se puede. Vaya, tengo a Claudia, a Jansi, a Eduardito, a Lorena. Quiero ver. Ajá, a Josael, ya está. Carinita, sí. Sí, muy bien. Aquí está ya. ¿Quién está aquí? Ya. Ajá. Madeline. Good evening. Hola. Ya está, Pao. Muy bien. Solo es por hoy, chicos. Es que creo que hubo un problema con el usuario de la contraseña que ocupamos normalmente. Entonces, ahorita nuestra IT department, Florcita, nos creó uno temporal para no perder la clase. Oigan. Pero solo es por hoy. Mañana sí regresamos al normal y corriente. ¿Cómo están? Estaba hablando yo con Josael, que teníamos casi el mismo outfit de hoy. ¿Verdad? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido su fin de semana? Muy bien. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Sí. Me alegra muchísimo. Aquí estamos. Jonathan también está. Está Claudita. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Hey, very good. Amazing. Muy bien. Creo que mañana creo que va a estar Adolorida. ¿Cómo se dice en español? Adolorida. Sí, ¿verdad? Sí, Adolorida. Gracias. Sí, sí. Es que ustedes son mis, ¿cómo se podría decir? Mis en los Spanish teachers. Hice ejercicio. Ajá. Sí. Ah, por eso. Hoy empecé mi aqua fitness class. Eso. Su rutina, ya. Yeah, sí. Siguiendo los consejos de la doctora Rocío Escobar Tobías. Alias Madeline. Sí, a mí me hace falta mucho ese ejercicio. Ya somos dos teachers. Yeah. Entonces hoy empecé, pero esta nueva teacher que tengo yo de aqua fitness. Ay, sí, creo que me sacó el jugo increíble que uno se sude en el agua, vean. Pueden creerlo, pero se suda. Y se suda. Se suda. Y salí yo, pero... Uf, lo bueno es que ahí te bañas y todo, porque yo... Es mentira que me voy a venir a bañar aquí en la casa. Mentira, me va a dar frillito. Entonces yo ahí llevo todo mi kit. ¿Verdad? Así es. Ay, pero se siente tan rico. Yo creo que hoy voy a caer pura piedra, niño. Y sí, así plongando. Y es relajada, va a caer. Relaxé. Me hace mucha falta. Así que, chicos, si mañana me ven toda con la puro botiquín de acetaminofén, es porque me dolió. Desde ahora, tómense lo mejor. Sí, fíjate, porque tenía casi un mes de no hacer ejercicio. Y para mí es importante. Sí, 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 sí. Ya estaba oxidada, ya me hacía... Ya estaba yo bien crunchy. ¿Saben por qué, chicos? Porque me hacía cracks todo. Y me tronaba. Y me tronaba todo. Y en galletita me sentía yo. Muy bien. Hoy tenemos varios ya. Miren, ya está. Eduardito. Claudita, que ya está aquí. Moy, ya está también. Josael, que ya estaba en la otra clase. Xiaomi, ya entraste. ¡Uhú! ¡Yeah! Solo por hoy, Xiaomi. La mañana sí va a ser la misma. Oye, esto fue todo temporal. Ok. Y es que como yo vengo así como que me dio apuradilla, ¿verdad? Entonces no me había fijado. Y el celular había dejado mi cartera y la pobreza florcita casi se ahorca. Y no me contesta esta ticha. Y yo dije, disculpe, pero yo soy peor que una estrella de Hollywood, ¿verdad? No, mentira. Tenemos a Eduardito, que está aquí. A Gisela, que ya la veo más tranquila porque ya terminó los parciales. Which is really good. ¡Yeah! Adita también. Miren, bien bonita. Y el peinado. ¡Uh! ¡Yeah! Tenemos a Ili. Aquí está Victor también. Aquí está Carlito. Aquí está Jonathan. Eduardito. Fabiola. Carinita. Está en el trabajo. Jonathan no puede participar, pero está bien en la clase, lo cual es really good. Va, perfecto. Chicos, hoy tenemos... A ver, ¿quién me puede contar qué hizo de Chévere el fin de semana? ¿O no hizo nada? Uno a la vez, yo sé, uno a la vez, yo lo sé. Sé que ustedes están ansiosos de participar, which is really good, ¿verdad? Pero uno a la vez, por favor, contrólense. Yes, I know. ¿Trabajar? Trabajar, Ronald. Ronald, ¿trabajas en los weekends? ¿Trabajas el fin de semana? ¿Really? ¿Y cuál es tu día libre? ¿Cuál es tu día libre? ¿Cuál es tu día libre? Pues, todavía no me han dicho qué día me van a dar libre. ¿Todavía? O sea, que acabas de empezar un brand new work. Un nuevo trabajo. Es que hay mucho trabajo y nos están cancelando los días libres. ¿Really? Ay, qué mala onda. Uno necesita day off, definitivamente, para recargar la batería. Ojalá que te den por lo menos uno, ¿verdad? O dos sería lo ideal. Sí, ando muerto ya. Me imagino, hijo, me imagino. Si eso que está más joven que yo, imagínese ya mi edad, ya no aguantará. Good evening, teacher. Good evening, reinita. Ya va a ver qué le van a dar. Que sería que le dieran weekends off. Sería genial. Ojalá. Ay, sí, ¿verdad que sí? Híjole, ¿quién más trabaja weekends aparte de Ronaldito? Who works on weekends? I sometimes. You do sometimes? Híjole. Ah, no, reinita works on Saturdays, ¿verdad? Ya trabaja los sábados. Ajá. A veces, sí, a veces no. Ay, chispas. ¿Quién más trabaja en weekends? Oh, my God. Eduardito, ¿tú trabajas en weekends? A veces, a veces. Eduardito es the boss. Ah, he's the boss. Ay, excuse me. I don't know. Yo creo que sí. Yo hago que trabaje en el fin de semana. Ah, ¿verdad? Excuse me. Tiene cara de jefe. No, no, hay veces sin trabajo, a veces sí voy. A veces, sometimes. A veces sí voy. A supervisión, sobre todo supervisar. Ay, excuse me. I got my eyes on you. I got my eyes on you. O sea, ay, ay, ay. Excuse me, baby. No es por presumir, pero no quisiera ir, pero no. Ay, no. No es por nada, es modesta parte, pero. Y hasta con pajamas, ¿verdad? Sí, chivísimo. Ahí, el mero sub, ahí, ¿verdad? Qué chivo. Sí, porque donde yo estoy, se trabaja de lunes a domingo. Ah, yo también. Sí. Donde yo estoy también se trabaja de lunes a domingo. Pero hay, digamos, turnos. O sea, hay gente que descansa, lógicamente, dos días. Ajá, pues igual yo, sí. Pero entonces hay veces toca trabajar domingo, pero. Sí. No todos los domingos. Ya tenemos horarios fijos nosotros. Ya cada quien tiene esos horarios fijos. Sí. Cada seis meses, no, tres meses, se lo cambian. Pero a mí, por ustedes, siempre me dejan en el mismo horario. ¿Tienes? Eh, qué chido. Eh, yo sí. Yo digo, yeah, yo le digo, I gotta give classes at night. I'm sorry. I'm a teacher. ¿Verdad? Entonces me dicen, vaya pues. Porque esos teachers, ¿no? Porque en 7, nosotros somos 24-7. We're 24-7. Y a diferencia de ustedes, nosotros no descansamos meal holiday. Les creo. Sí, ni de allá, ni de acá. Les creo. Así que a nosotros nos toca más pesado todavía, imagínate. Sorry, teacher. Sí, yo sí. ¿Un call center trabaja, teacher? Ahorita sí, fíjate. Pero me gusta, lo que hago me gusta. Y todo en inglés, teacher. Ah, sí. Hay cuentas también en francés que no me han querido meter, pero porque mi jefe no me quiere dejar ir, pero ni modo me va a tener que dejar ir. ¿Y cuántos años lleva trabajando ahí? Ah, allí casi vamos para un año y medio, casi. Trabajé nueve años y medio en un call center. Ah, no, si estamos hablando cálculos matemáticos, yo tengo experiencia en 15 años en call center. Ah, pues sí, me ganó. Así que olvídate. Ahí sí estamos, ahí sí, mira. Y casi estoy en un montón de cuentas. Es duro, es duro. One question. No. ¿Su vida ha sido alrededor del inglés, digamos? Ah, sí. Sí, o sea. Sí. Ya lo hablan a top teacher. ¿Siempre ha sido inglés? Sí. Yo casi no hablo español solo con ustedes. Y he mejorado mi español, ¿eh? Créanme. Porque ahora tengo que picar ahí y todo. Y esto, híjole. Porque a veces me olvidan algunas cosas. Yo solo con ustedes hablo español. Y a veces mezcla el inglés con el español, ¿verdad? Pero en el español tiene usted un acento como costarricense, colombiano, por ahí. En el español le oigo un... Así dicen, fíjate. Así dicen, sí. Es que es la lengua de la traba, hijo. Como tú tienes otro idioma, ¿verdad? Ay, no. Y a veces, si usted se fija el inglés, a veces me sale un británico por ahí, ¿verdad? Pero es por el francés. Como también uno... Entonces, por eso. O sea, ¿qué nos puede cambiar el acento? ¿Ah? Cuando ya hablemos de fluido, ¿cómo nos va a cambiar el acento? Sí. El francés es lo más elegante que he escuchado en un idioma. Sí, definitivamente. Pero es bien complicado. Grammarly talking es bien complicado. Porque, vaya, por ejemplo, un ejemplo. Hay dos pasados en francés. Dependiendo lo que tú estés diciendo, ocupas o uno o el otro. Por ejemplo, tú dices, yo llegué y el teléfono sonó. Son dos acciones que pasaron en el pasado y punto, ¿verdad? Ahí quedó. Entonces, eso se conoce como el passé-composé. Pero, si tú dices, yo llegué y el teléfono estaba sonando. Si tú te fijas, aunque las dos acciones fueron pasadas, pero la segunda duró un lazo de tiempo más en el pasado. ¿Me entiendes? Entonces, ahí se utiliza el que se conoce como el imperfecto. El imperfecto. Ay, Dios mío. Tienes que leerte como unos 17 verbos que solo se ocupan con el verbo être, que es el verbo to be. Sí, pero depende de la acción de la persona. Incluso esos mismos verbos pueden conjugarse con el verbo être, que es el verbo to be, como el verbo avoir, que es como el have en inglés. Entonces, depende. Eso es para ponerte un ejemplo nada más. Un pequeño ejemplo. Sí, fue breve, la verdad. Fue breve. Bueno. Ahorita el inglés ocupa mi mente. Ok, just English. English, English. Please, teacher, forever and ever. Después, espero encontrarla como teacher de Francois. Ah, sí, con gusto. Te la vamos a decir. Francais. Francais. Se dice Francois, es alguien. Es el nombre de una persona. Ah, Francois. Ajá, sí, es Francois, que se escribe Francois. Ajá. Ajá, pero si usted dice el francés, es Francais. Francais. Ay, no, ni lo puedo pronunciar. Y en inglés, el France, es Francia. Sí. Y French, es en inglés, ¿verdad? ¿Verdad que los estadounidenses aprenden parejo el francés en las clases, como nosotros el inglés? Depende. Como tienen mucha influencia. Depende de la iglesia. Yo creo que en la high school y todo eso, llevan la materia de francés. Más que todo en el área de Inglaterra y en Australia, pero en América, no. En Estados Unidos, no mucho. De hecho, les voy a mandar un video que habla acerca de, son tres profesoras. Una es australiana, otra es inglesa y otra es americana. Y van a poder ver las diferentes palabras para una misma cosa. Hay unas que se repiten en dos idiomas, pero hay otras que son bien diferentes. Les va a gustar. Ya van a ver el video que les voy a mandar para que practiquen. Ok, guys. Después de hablar de pulpos voladores y, ¿cómo se llama? Y batmans, ¿verdad? Muy bien. Chicos, hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Y es el hecho de que todos, 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 todos hemos dado direcciones, ¿verdad? O hemos pedido ayuda para llegar a algún lugar. Porque no nos podemos todos los lugares, ¿verdad? Incluso aquí en El Salvador, no todos transitamos por los mismos lugares. Entonces, ya sea en bus, a pie o en carro, siempre tenemos que dar direcciones o pedir que a uno le ayude a llegar a un lugar, sobre todo si es la primera vez, ¿verdad? Pero también hemos pedido ayuda cuando nos surge una emergencia. Ya sea que andemos nosotros solitos o que andemos con nuestros hijos, ¿verdad? Llámese hijos peludos o hijos humanos. Cabe la posibilidad. Peludos de gatito, perrito, ¿verdad? Y humanos, pues ya saben, ¿verdad? Como ya así con el bebecito. Entonces, se ha imaginado que a veces uno anda en, pues en un centro comercial, ¿verdad? En un shopping mall. Y uno dice, oh my God, I gotta go to the bathroom. Uno tiene ganas de ir al baño, ¿verdad? Y uno dice, where is it? Y pregunta, ¿verdad? Pero, ¿qué le parece si usted le agarra esa misma emergencia en un pueblo? Donde es un poquito más grande y usted no sabe para dónde es que puede estar en el baño. Bueno, pues algo así va a ser el dialogue que vamos a encontrar ahorita. Quiero que presten atención a, bueno, lo vamos a poner solo dos veces este diálogo, nada más. Solo quiero que presten atención a qué es lo que él pide ayuda, ¿para qué? Y luego, a ver, ¿cómo le ayuda la señora que le dice dónde llegar a X o Y el lugar? ¿Les parece? Primero, solamente pide ayuda, ¿para qué? Es lo único que quiero que me digan, no más. Oscarito, welcome to the jungle. María Elena, welcome, girl. Solo falta el coffee ahí. Muy bien, Carlitos, qué bueno verte, Carlitos Enrique. Y Carlitos Valdez, no hay coffee. Pero te lo puedo atzar, no te preocupes. Muy bien. ¿Ready, guys? ¿Ready? ¿Estás listo para rock and roll hoy? Sí. Sí. Ah, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, that's the spirit. Come on, energy. It's Monday. Yeah. Demole, pues. Con todos los poderes, como digo yo. Woo-hoo. Vamos a ver, sounds. Here we go. Ok. Listen and practice. Just listen. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes. It's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. All right. What happened? What is the emergency? What is the emergency? Ir al baño. ¿De quién? Del hijo. Del hijo. ¿Se imaginan el pobre chamaquito queriendo ir al baño? Oh. Uf. That's complicated. Vea, y no se le olvido el pamper. Ush. Entonces, imagínese, pero ¿será que la persona estaba en un shopping mall o dónde creen que estaba? Estaba en la calle. Ajá, exacto. Estaba en la calle porque se oye unos carros, ¿verdad? On the street, exacto. En la Ville Street. Ese ya es otro, es otro sinónimo y otro mítico. Muy bien. En la Ville Street estoy yo. Ajá. Ya van a ver si después de esta clase no quedan en la Ville Street. Eso sí. No, mentira. Very good. Ok. Entonces hoy quiero que ustedes escuchen qué es lo que dice la persona porque él lo que pide es un public restroom, ¿verdad? Sí. Un baño público. ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? Pues sí, los baños que están ahí en el lugar a veces hay dentro de un lugar. Ella le dice que hay uno dentro de un lugar. En la primera avenida. Ajá. Ah, vamos a ver si es la estación de tren. ¿Dónde es? Primero quiero que escuchen. ¿Dónde es que está el public restroom y cómo llegar ahí? A ver si cachan toda la idea. A ver, a ver. Vamos a ver. Hey, Ronald. Ah, no. Ronald ahorita está en el carro ahí. Relax. Como summertime. Excelente. Démoslo otra vez, pues. A ver, acuérdense. ¿Dónde está el public restroom y cómo llegar ahí? Eso es lo que quiero. Que escuchen. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes. It's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. All right. Where is the public restroom? Where is it? Entendí que iba lejos. Department store. Department store. Sí, estaba en el department store. Estaba al otro lado del parque, ¿no? Exactamente. Yes. Pero ella dijo. En la corner of Main. En la corner of Main and First Avenue. Ah, muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Exacto. Entonces, ella le estaba dando directions, ¿sí? Direcciones. Les voy ahorita a mostrar precisamente ese dialogue y lo voy a hacer un poquitico más grande, ¿no? Todavía no te voy a dar el mapa. Espérate que ahí es. No te quiero enchibular todavía tanto. Don't worry. Bye. Esto es lo que estamos viendo. Mira. Mira. Ella, él le pidió. Can you help me? Puedes ayudar, ¿verdad? Mira. Dice, I don't think so. Ajá. Vamos a ver. Mira lo que dice. Well, there's a. Mira, there's a restaurant in the department store. ¿Dónde queda el department store? On Main Street. ¿Qué es esto? La calle principal. Main Street. Exactamente. Y entonces, ¿dónde está Main Street? Le dice, it's on the corner of Main and First Avenue. Está en la esquina entre la calle principal y la primera avenida. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué les parece, chicos? Si vamos a practicar la pronunciation, no solamente de las questions, sino también de las expresiones. Porque cuando usted está urgido, usted tiene que expresar que está urgido, ¿verdad? Porque mira, mira la cara de aflicción del papá. ¿Ya les ha tocado así a ustedes? ¿O no? Mira más tranquilo el niño. ¿A qué? El niño. Ya estaba. Como se dice en buen salvadoreño, ya no aguanta el pobre chavaco. Ya no, ya no. Exacto. Entonces, vamos a ver qué tal. Vaya, pero primero, ¿les parece? Si vamos a practicar lo que es la pronunciation de las questions. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Is there a public transportation around here? Is there a public restaurant around here? Is there a public restaurant around here? Is there a public restaurant around here? A public restroom? la otra pregunta we're on main street on the corner of main and first very good hoy vamos a ver las expresiones de así como de sorpresa de duda etc excuse me excuse me I'm sorry I don't think so oh no oh no my son needs a restroom now, it's an emergency my son needs a restroom now emergency oh dear oh dear well yes it's across from the park it's across from the park you can miss it you can miss it thanks a lot thanks a lot very good y hoy necesito que practiquemos la constructions que eso es lo que ahorita se le está dificultando un cachistillo más, ¿verdad? pero no se preocupen, que ahí vamos by contractions I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry it's an emergency it's an emergency there's a there's a there's a there's a it's on it's on it's on the corner of it's a cross it's a cross you can miss it you can miss it muy bien víctimas, perdón volunteers a ver very good let's check it out a ver quiero ver quién tendrá un niño a ver ¿quién ya ha pasado por esta experiencia? creo que es Jansi, ¿verdad? ¿no te ha pasado nunca con el chamaco? seguro es que hay pampers no, yeah, of course hay pampers pero a veces ya casi ya casi porque está en el proceso de de dejar el pampers ah, vaya entonces tú vas a ser la woman y quiero ver ¿a quién de padre Brown le ha pasado ya esto? con un niño ¿Antonio ya te pasó alguna vez? ¿o Carlitos? ¿o Vic? sí, a mí me ha pasado ¿a quién? ¿a Vic? sí, ya vaya Vic entonces yo creo que te vas a meter bien en el papel vaya hacer de caso que tu hijo es nada más y nada menos que Moy pero en chiquito más chiquito más chiquito, ¿verdad? porque Moy es un bebé pero quiero un bebé, bebé casi como a los otros imagínate que Moy a los ocho años va no, yo creo que ese chiquillo tiene unos cinco, ¿verdad? más o menos unos cuatro o cinco así se ve creo que tiene como cinco años ¿verdad que sí? vaya entonces mi querido Vic my man Vic you're gonna be the man y Jancy va a ser la woman ¿les parece? a ver cómo les va pero por favor Vic hace de caso que estás afligido porque tu hijo se te olvidó el pampers y he has to go to the bathroom porque he has to go to the bathroom si no el pobre creo que va a ir dejando sus huellitas digitales en todo el camino hasta llegar al public restroom ¿verdad? muy bien entonces ¿le parece? vaya as scenario number one is an emergency action de la Vic excuse me can you help me is there a public restroom around here a public restroom I'm sorry I don't think so oh no my son needs a restroom now it's a it's an emergency from the beginning dele dele oh no my son needs a restroom now it's an emergency no no desde the beginning le dije donde dice excuse me dele oh no dele excuse me excuse me can you help me is there a public restroom around here a public restroom I'm sorry I don't think so oh no my son needs a restroom now it's an emergency oh dear well there is a restroom in the department store on main street where on main street it's on the corner of main and the first avenue on the corner of main and first yes it's across from the park you can miss it thank you a lot thank you a lot no dale otra vez al último a lot thank you a lot no 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 dice thank you a lot dale como dice al final thanks a lot ay ay ahí ahí está hoy sí ve 15 años el concierto no soy por gusto este tía el tía tiene un oído físico que para que te cuento very good excellent good job good job solo que mirá yo le he dicho my son needs to go to the restroom now it's an emergency yo creo que vos no estabas tan afligido pero te la valgo fíjate te la valgo no te preocupes está bien es que todavía aguantaba aguantaba el pobrecito yo no le voy a sacar el aguante pero bueno sounds good ok guys si ustedes se fijan utilizamos varias preguntas ¿verdad? where is ¿verdad? donde queda can you help me? ¿me puedes ayudar? can you help me? es lo primero que preguntamos y si tú te fijaste la señora ocupó prepositions ¿se acuerdan que usamos el on el it y el an utilizamos part time pero también usamos para place ¿sí? cuando usted habla por ejemplo de que queda en tal calle usted dice on the street ¿sí? no me dice ni i ni a dice on the street pero fíjense que aparte de eso tenemos otras prepositions of places que es muy importante tener en cuenta por ejemplo como se dice en medio a la par arriba sobre atrás adelante etcétera bueno vamos a verlo ahorita no se preocupen eso se conoce como prepositional places vamos a ver ahorita les voy a compartir mi pantallita ¿la pueden ver? ¿sí? para nosotros hablar de donde está un lugar x o y cosa aparte que hablamos del on para hablar de una calle también tenemos que utilizar diferentes prepositions miren por ejemplo la palabra behind significa atrás behind atrás in front of significa en frente de in front of a la par next to en medio en medio cerca near above por encima on es sobre o encima ¿verdad? in adentro y below por abajo volvemos 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 a repetir repeat after me vamos a repetir primero la pronunciación behind behind significa atrás de atrás in front in front in front of significa en frente de next to a un lado a un lado between between en medio en medio near cerca de cerca above sobre sobre above por encima de por encima pero no tocando exacto porque si es tocando es on on usted se fija está así cabalito encimita arribita in adentro below below abajo muy bien vamos a practicar vamos a practicar vamos a ver va ahorita vamos a practicar ¿dónde está la teacher? la teacher tenía que estar aquí la teacher ¿qué se hizo? yo en teoría estoy aquí pero no me veo no me veo ahí está ahí estoy vaya chicas me encontré si yo te digo esto en inglés es hand ¿verdad? esto es mano ¿verdad? y esto digamos que es un pencil ¿verdad? entonces si yo digo yo te digo where is my pencil or where is the pencil y si yo lo pongo aquí ¿cómo sería? it's on the hand oh your hand muy bien si yo te digo where is the pencil above above the hand si yo lo digo where is the pencil below below the hand below the hand exactly below the hand where is the pencil where is the pencil where is the pencil next to near sería como por aquí mira near si está aquí in front of y está aquí behind below behind behind y está aquí between 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 muy bien vaya por ejemplo ustedes ve a mí un poquito mi background que les he puesto ahorita ajá yeah ah what do I have behind me what do I have behind me ¿qué tengo atrás yo? unos cuadros pictures pictures very good very good vaya quiero ver eh mmm mmm ajá quiero ver quién me dice algo déjeme ver victor ok si yo les pregunto where does victor have a hat o a cap ¿dónde tiene la cachucha victor? in on on his head very good on his head exactamente victor is in el victor it's a victor victor vamos a ver ay a ver a ver a ver vaya reinita reinita ¿dónde tiene reinita las curtains las cortinas ¿dónde están? behind behind muy bien a ver a ver a ver a ver a ver sí podría estar cerquita podría ser a ver Eduardo what do you have next to you in between in between en medio ¿qué tenés? conoce a mi perro ajá my dog very good very good quiero ver what do you have Claudita in front of you ¿qué tienes en frente de ti? my computer your computer very good excellent ¿por qué yo les digo todo eso? porque fíjense que ¿se acuerdan que la vez pasada vimos lugares por ejemplo vimos post office vimos department store ¿qué más vimos? vimos bank ¿verdad? vimos supermarker etcétera department store para uno dar direcciones tiene que aprender vocabulario ya vimos places ¿verdad? y vimos las cosas que podemos comprar en los places como la drugstore podemos comprar un aspirin ¿verdad? hoy estamos viendo las prepositions of places que son otra herramienta que necesitamos para poder dar direcciones ahora bien permítanme en tantín les voy a mostrar otra cosita que tenemos que aprender va hemos visto esto lo voy a poner en gratuito para que sea más fácil ahí está ahí está ¿se ve verdad? hoy sí ¿qué hice? ¿qué hizo? espérame la tíxera a veces le falla la tecnología bueno yo soy la que le falla la tecnología la tecnología no me falla a mí ya es la edad sorry IT department a ver sí ahí está perfecto a ver excelente ahí está si ustedes se fijan chicos este aquí para poder dar direcciones tenemos que conocer lo que ya vimos pero vean aquí hay una cosa que hay como un mapita un mapita visto a desde arriba como con un dron por decir así si ustedes se fijan aquí tenemos varias cosas o varias nomenclaturas que podemos aprender por ejemplo si nosotros decimos ST es la abreviación de la palabra STREET 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 la abreviación es ST si usted se fija es S mayúscula con T y puntito es usted para abreviar que está diciendo STREET yo aquí ya no todavía no conozco el teclado chicos así que ténganme paciencia a ver ahí there we go ya voy a prender el teclado bye y esto que ven acá es la abreviación de avenida 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 vamos a poner acá avenida se abrevia así avenida si muy bien entonces usted ve aquí dice first avenue primera avenida main street calle principal muy bien y aquí hay otra mira aquí hay otro tipo de calle calle central center street muy bien vean acá aquí tengo on miren sobre por qué porque esta cosita que está acá puede ser cualquier tipo de lugar pero este lugar está sobre la main street miren la calle principal ya si yo quiero decir que está en un en la esquina entre tal avenida y tal calle yo lo pongo aquí miren entonces qué digo on the corner en la esquina de on the corner of main street first avenue sí estamos bien ahí quiero que prestan atención ahí across from este chico es otro que no vimos across from es como pasándose la calle por decir así miren usted está aquí y usted y está que se acuerdan que la muchacha dijo que estaba pasándose el parque se recuerdan entonces lo que queríamos buscar está pasándose al otro lado across from hoy sí sí estamos bien hola houston tenemos un problema estamos bien hasta ahí porque si 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 no fíjate que me entra así una inseguridad o entienden todo o están en la big street como dijo antonio muy bien muy bien ahora si tú te fijas este está a la par de main street mire next to y este está en medio en medio de aquí y en medio del otro lugar between ven el department store y es la primera es on main street mire cada vez que digamos que está sobre una calle vamos a utilizar la preposición on ahora bien mire aquí este departamento estamos diciendo un montón de cosas mire está sobre la calle main si in the corner of main and first mire está en la esquina de main y first y está pasando el parque across from the park no se preocupen que esto lo van a ir haciendo ustedes después poco a poco no se me vayan a friquear y yo como hago teacher no se preocupen aquí está diciendo está a la par del banco el banco está en medio del department store y el restaurante eso es lo que está diciendo usted no se me frique que no se preocupe que eso solo lo estoy diciendo a ustedes a nivel no se me vaya a fricar que dice y aquí como voy a hacer tranquilo dime Antonio cuando se refiere a first main second tal vez siempre la primera va a ir en mayúsculas por ser los nombres propios siempre 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 aunque sean números pero como se está refiriendo a una calle es un nombre propio sí de hecho sí ok ya puede decir puede ir en números o puede ir también en letras en vez del dos puede el second por ejemplo y en vez del first puede del ist puede ser first así normal y corriente puede ser de las dos maneras no hay ningún problema vaya le voy a enseñar algo pero antes de ello quiero hablar con ustedes algo vaya como se dice por ejemplo le voy a dar más de lo que en teoría está en el que tiene el libro como se dice cuadra cuadra se dice block block acabo de ponerlo en el chat de zoom block cuadra y usted dice camine dos cuadras walk to blocks camine dos cuadras walk two blocks camine tres walk three blocks y así va dependiendo cuando usted le quiere decir vaya usted dice gire a la derecha turn right gire a la derecha gire a la izquierda turn left turn left si usted quiere decir vaya recto depende si usted por ejemplo va a patín dice walk up para arriba verdad si usted va para abajo a patín walk down si ahora bien si usted no va ni a patín pero va en bus moto triciclo bicicleta scooter o carro o motociclo lo que sea con un medio de transporte cualquiera que no sea a doble pie vea entonces hay una manera diferente usted dice go up o go down si el go up o el go down es si usted va en un medio de transporte el walk up y el walk down es si usted va a patín en buen salvadoreño ahora bien usted a veces le dice mire no tiene usted donde perderse usted no se me va a ir para ningún lado más que recto vea no gire para ningún lado sino que usted va al fondo recto 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 y usted no me cruza y al tope va a llegar vea que sí entonces hay una expresión que nosotros usamos ya se lo voy a decir uno dice go straight ahead cuando usted dice go straight ahead significa vaya a ser recto go straight ahead no gira para ningún lado recto al tope go straight ahead ve la diferencia walk up si usted va patita para arriba walk down si se va para abajo go up si va en un medio de transporte para arriba go down si va a un medio de transporte para abajo y si usted le dice váyase para recto recto si gira para ningún lado go straight ahead repitamos walk up walk up walk down go up go up go down go down go straight ahead turn right turn right turn left turn left very good ¿qué dijimos que era turn left girar a la izquierda turn right gira a la derecha walk up camine camine para arriba camine para arriba walk down camine para abajo go up me digo dígase arriba dígase arriba walk down go straight ahead ahora bien ¿cómo se dice redondel? no lo googleé no run about run about run about redondel run about redondel exact run about redondel muy bien ya vemos también cómo se dice ah ¿cómo se dice semáforo? traffic light traffic light semáforo ajá ¿qué otro signo tenemos de vial? se me ha olvidado el stop es el alto ¿qué otra más? se da el paso let it be no bro ¿cómo se da el paso? ajá es un alto pequeño ah un alto pequeño no entiendo yo será porque no maneja teacher eso es ah pasarela runway runway pasarela runway ¿cómo se llama? cruce peatonal es otro ¿verdad? así se dice ¿no? ¿o no? sí ¿estoy bien o no estoy? cruce peatonal sí paso de cebra paso de cebra cruce peatonal así se dice vaya es que como yo tengo un montón de tiempo de no manejar por eso les pregunto vaya paso de cebra o cruce peatonal es lo mismo sería crosswalk crosswalk esas líneas paso de nivel paso de nivel highway highway paso de nivel highway y vía y vía libre freeway 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 highway sí eso sí eso hay un montón muy bien vaya ¿qué más tenemos? las carreteras las carreteras rápidas ¿cómo se llaman? freeway 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 no tienen otro nombre no las freeways son las que son rápidas y que no hay ningún obstáculo en que tú puedes ir metido a la chancleta así como fast and furious ya los ya los pasos de niveles highways tenemos highways tenemos runway ¿verdad? pasarela crosswalk ¿qué más? traffic light roundabout ¿qué otro? parada de buses a bus stop eso es para de buses bus stop eso es lo que conocemos se recuerdan como un lo que estábamos viendo la vez pasada los las ¿cómo es que dijimos? las palabras que se que se componen de dos o más palabras ¿se recuerdan? que estábamos viendo post office drugstore ah pues es un bus stop es otro ejemplo exacto compound noun así se dice muy bien si tuviéramos tren sería train stop ¿verdad? si tuviéramos un subterráneo sería un subway pero no el que se come sino el transportation uno estuviera en dos por uno ay no ya estás diciendo ya tengo hambre no no ya me acabo de comer una hamburguesa en serio ya estuvo hoy perdí la dieta y cuando ese ejercicio le da más hambre yo no sé por qué pero es la verdad verdad a ti pero usted ya en una sentada se ha recuperado todo lo que perdió en una semana lo siento pero ni modo no verdad chiquita no creas que era una gran guper de este vuelo no era así esas chiquitinas para que no me duela tanto la conciencia muy bien pues sí dependiendo de ahí sí pues sí es que ni modo tenía que si no no sobrevivía chicos muy bien vaya que más nos hace falta solamente verdad por el momento muy bien vaya chicos porque es importante ahorita necesito miren que miren que tenemos varia información tenemos ya los lugares tenemos lo que podemos comprar en los lugares tenemos la preposition of places que más tenemos ahorita ah tenemos los diferentes signos peatonales verdad que con eso nos ayuda bastante para dar direcciones ahora bien ya van a ver ahorita les voy a compartir algo bien chivo aquí para papá si este es el que yo quiero excellent vaya miren mi pequeño croquis qué tal va viene una cosa aquí tengo park street porque podemos hacer diferente ustedes solo conocen esta main street second avenue central street first avenue y tengo la park street miren estas son las calles verdad tengo como una dos tres calles y tengo dos avenidas si ustedes se fijan verdad las avenidas son las las rectas las verticales y las calles son las horizontales a excepción desde chiquitita muy bien miren se recuerdan que aquí están las diferentes cosas que hemos aprendido de los lugares miren tengo gas station que significaba gas station se recuerdan gasolinera gasolinera muy bien que es un department store centro comercial por departamento un departamento si un departamento dentro de un centro comercial muy bien city bank banco banco muy bien hay uno que se llama maria's restaurant que será esto un restaurante puede ser uno mexicano quien sabe muy bien ajá movie theater que es esto un teatro ah un cine muy bien favorite shoes una zapatería una zapatería una zapatería podría ser o pardón no sé ahí bien alz coffee shop pj super market super mercado muy bien davis drugstore farmacia farmacia perería perería la segunda avenida exacto us paz office oficina de correo oficina de correo y doctor's hospital hospital vamos a parar los muy bien vaya miren esto fíjense que mañana porque van a creer que ya nos falta un minuto que rápido vea yo no sé ustedes pero yo no siento el tiempo chicos no se siente vea así me pasó a mí con la clase hoy ni sentí muy bien porque vamos a hacer eso bueno chicos porque mañana vamos a utilizar este mismo se podría decir que este mismo mapita y vamos a practicar el on el above el between todos dependiendo lo que están viendo ustedes aquí así tengo cinco oraciones yo acá cinco oraciones y vamos a ir practicando por lo menos ahorita escrito porque después cuando terminemos nosotros de hacer esto mañana va a ser chicos puro speaking puro speaking porque vamos a practicar con este se podría decir con este mapita que es el más sencillo porque les tengo otro mapita que no es tan sencillo mañana vamos a practicar el writing de acá después de que lo completemos vamos a practicar cómo dar direcciones depende de donde usted quiera llegar porque después les tengo uno tan bonito fíjense pero bien chulo quieren que compartan el cuadrito que teníamos on the corner across lo que vimos les parece vaya perfecto ya ven que soy bien buena onda please don't go please don't forget porque please don't go es como que ya no quieren que seca pero lo siento chicos yo sé que ustedes me quieren mucho pero ni moto los minutos que nos costó conectarnos ay vaya o sea disculpe pero o lo repone o lo repone increíble que exigentes yo estuve a tiempo que usted no desconectaron a tiempo otra cosa cambiaron el enlace sí yo sé pero solo es por hoy chicos mañana sigue siendo igualito vamos a ver ajá vaya chicos entonces les voy a compartir esto y también creo que les voy a compartir el mapa pero solo el mapa sin las sin lo que vamos a responder mañana ¿por qué? para que se familiaricen un poco con el mapa para que vean dónde está el post office dónde está el drugstore etcétera porque si ustedes se familiarizan con el mapa les va a ser mucho más fácil poder responder los exercise que vamos a hacer mañana entonces recuerden chicos mañana writing y speaking speaking para poder aprender a cómo dar direcciones allá tienen material yo les mandé todo lo que hemos visto ahorita en pictures guayabénselo como digo un bello salvadoreño y mañana chiquillos vamos a entrarle con todos los poderes ¿tienen alguna duda reclamo de hablar o cari para allá siempre? es de aprenderlo vea sí sí es de aprender por lo menos que usted sepa cómo se dice encima a un lado al otro cerca lejos a la par en medio de etcétera eso le va a ayudar bastante ¿te parece? ok guys ok hats y kisses tomorrow goodnight bye bye bye